Ya te vas hasta grabado, tú ya sabes. ¡Ah, estoy grabando! ¡Ay, peor! Como dice el esposo de... de la Chivis. Así, como que no me... como que no me... ¡Ah! ¡Hala, la buena que voltee la cámara aquí! Graba el Remi. Le digo, en los 15 de Danza, fue el pajarito. ¡Ah, sí! Y ahora vinimos arriba, como nosotros no tenemos madre. ¿Dónde que andamos jugando jaunes? ¡Ay, anda Remi, corre, 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 corre! Me gusta lo bien que se adapta sin su patita, eh. ¡Ajá! ¡A los chamacos! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido agarró la lucha! ¡No es cierto, tardó! ¡No es cierto, tardó! ¡Estamos grabando, tú dices que sí! ¡Sí, amo! ¡Sí, cuñi, oye! ¡Por favor, viejo! ¡Nos dejas en Malta! ¡Aca el cuello! ¡Sí! ¿Dónde hay galletas? ¡Por algo! ¡Ah, porque traje dos galletas a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Saluden a la cámara, chicos! ¡Saluda, mamá! ¡No desaparezco! ¡No desaparezco! ¡A ver! ¡Lup, blup, blup, blup! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Gracias!